Haz clic con Monterrey Music Bueno, bendito Dios, nos sentimos bastante afortunados, bastante contentos con lo que está pasando con este disco de 20 años Es una nominación muy importante, muy importante para nosotros, ya que estamos compitiendo con grandes agrupaciones Y bueno, todo esto es el reflejo de estar trabajando bastante duro y gracias a todos los fans que hacen posibles Haz clic con Monterrey Music